Cientos de mujeres son madres cada año, proceso que varias anhelan pero que tiene consecuencias físicas visibles como la piel que sobra en el abdomen, y la cual muchas no tienen la posibilidad de retirar a través de la abdominoplastía. Diputados pidieron que esta operación sea incluida en el plan auge, pero las mismas mujeres que durante años pidieron que se considerara decidieron formar una fundación la cual ahora está viendo luces. Esta causa la lleva tres años y ahora se vienen a ver luces de que puedan haber convenios y proyectos de la región del Maule, porque la región del Maule se ha unido, ahora somos un solo conglomerado, llevamos ya 25 comunas y nos faltan cinco y vamos a tener la región completa, y vamos a trabajar todas de la mano. La idea es que este año se unan todas las comunas y se generen estrategias que permitan que el trabajo sea más fructífero, pidiendo ayuda a profesionales externos. Tenemos planeado convenios, que ya sea un apoyo más integral con nutricionistas, psicólogos, hemos tenido encuentros anteriores pero esto es para darle el vamos ya al 2019. Ellas recibirán apoyo del Ministerio del Trabajo, entidad que entregará asesorías con talleres de liderazgo y formulación de proyectos. La agrupación se reunió conmigo la semana antes pasada en la Seremia y estuvimos tratando de planificar de qué forma vamos a trabajar este año. Ellos a nosotros nos piden mucha gestión. Nosotros como Seremia lo que podemos entregar son capacitaciones específicas respecto a lo que ellos necesitan, también ellos tienen que definir qué es lo que necesitan este año. Otra entidad que las apoyará será el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, organismo que busca que también hombres con esta condición puedan acceder a este programa. También hay hombres que también viven este tipo de enfermedad, de bullying, lo están pasando mal y como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también nosotros queremos hombres y mujeres que también estén como socios. Sin duda, esta fundación busca que muchas mujeres puedan acceder a un tratamiento e intervención que les cambiará la vida y, ¿por qué no?, en un futuro integrar a hombres que sufran la misma condición debido a alguna enfermedad.